¿Crees que fue culpa tuya? ¿Y cómo te sientes ahora? No puedo moverme. No te puedes mover. ¿Por qué no puedo moverme? Estás paralizada. Como aquel día cuando no hiciste nada por ayudarla. Se estaba muriendo y no hiciste nada. Recordadla siempre alegre. En un ataúd de una iglesia. Escoged su vestido más hermoso y recordadlo de ese modo. La más espléndida, letórica, de gran corazón que al final fue el más débil. Pero con una condición. Que no hayas intentado llamar a la policía antes. No. 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 Enséñame el móvil. Enséñame el móvil. De verdad, que no se lo voy a decir a nadie. Que yo solo estaba corriendo y que no. Que yo me tengo que ir a casa, que me está esperando mi hermana. De verdad, que eso lo metí en a mí. Que la esté cuidando, por favor. O sea, que yo tengo que romper con ella. Que no voy a decir nada, que yo me voy y mañana es otro día, de verdad. Que no, que voy a trabajar. Que no. Te puedes quedar el móvil. Se quedaba hecho un movillo. No hacía más que mirar al suelo. No sabía qué decir. Que yo sentía exactamente todo lo opuesto. Estaba enamorada. Llegaba. Llegaba a casa después de clase. Después de haber estado con mi Edi. Me sentía allí. Mientras ella estaba allí. De pie. Mirando a la pila de frega. De pie. Mirando a la pila de frega. Sus ojos parecían un fumillo. Sus ojos parecían un fumillo.